Andale pues, hermón el dueto, LA y TJ mi compa, lleva por nombre FW, al lado de mi compa Omar Leon y compa Alan dice Claro que si pues, que suene la nueva pieza clave bien Ráscale pariente Compa David, saludazo pariente Arriba la tía mi compa Claro que si viejo, arriba la mochila Saludita compa Jorge Una gorra roja, negra y dorado Con el PW bien emplazado Para enfiestarse le sona el motivo Los de los ya que tocan sus corridos De San Francisco a Sur Centro la llevo También por ti y ahí me tomo unos chescos Para pagar yo no pongo pretextos Cuando me enfiesto, de veras me enfiesto Con las paletas vieran que genero No es mentira mi compa, puro FW Music Para los primos que están en Jalisco Y pa' culiche mando el saludito Mi primo que vino se me ha olvidado Con sus corridos lo estoy recordando Con un buen corte siempre me ha mirado Mi fiel esposa siempre a mi lado Cinco motivos para yo seguirle Amo a mi hijo no puedo rendirme Por mi familia siempre lo doy todo A mis hermanas como las adoro Compa le gusta yo se lo regalo Y si se aguitan pues lo reemplazamos Ahí nos vamos Pa' que sepa compa Arriba la tía Arriba Culiacán Y arriba él eh mi compa Eso Y vámonos yendo al sal Si puedes pariente Fuga, fuga Ah